¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Impostor Z, un videojuego de 46MB, el cual no requiere conexión a internet. Y por cierto amigos, este videojuego, pues como ya se estarán dando cuenta, está como inspirado en el Among Us. Solamente que por ejemplo aquí en los skins hay unos que la neta están bien perrones. Estos por ejemplo son los casquitos, ahí tenemos el pelo de Goku Super Saiyajin, está chido. Eso, la colita de Majin Buu, unas orejitas de Pikachu. No sé, la verdad es que están bastante buenos los casquitos. Los skins también están muy buenos, por ejemplo aquí está el trajecito de Kukun, un Minion. Ese gato azul no sé cómo se llama la verdad, Majin Buu. Pues aquí hay bastantes skins que están bastante buenos, es que creo que ese era de Mario Bros. Las mochilas, pues también tenemos unas chidas. Y las mascotas, pues también están perroncillas. Lo malo que pues sí están caras. Ahora vamos con la jugabilidad amigos, que la verdad es un juego bastante entretenido. Miren ahí va, vamos a comenzar. Aquí siempre vamos a hacer el impostor, ahí por ejemplo nos sale ese compita. Nos podemos venir por acá, nos podemos esconder igual que en el Among Us normal. Acá nos podemos teletransportar para acá. Bueno, no teletransportar, pasar por aquí. Venimos aquí, lo agarramos de espaldas y tráscale. Igual con este compa, ahí por ahí tiene que pasar. Viene ahí se va a descuidar para acá, viene para acá y tráscale, dale. Vámonos, lo petamos y recogemos una llave. Así es, vamos a tener que recoger las llaves y calaquear a los compas. Ahí ya vamos al siguiente nivel, nivel 3. Obviamente conforme vayamos avanzando se va a ir poniendo más difícil. Ahí está el primer compa, no sé hacia dónde va a ir caminando. Hacia acá. Lo petamos, aquí lo tenemos. Esa máquina no sé qué hace, creo que no hace nada. Esto tampoco. Aquí no hay rejilla, pero sí hay aquí una puerta que tenemos que abrir. Cuidado porque no sé dónde está el otro compa. Aquí está, aquí está. Pétalo, pétalo. Vámonos. Y así amigos, si ustedes quieren ser el impostor siempre que juegan Among Us, pues aquí sí lo van a poder ser. Ya tenemos 3 llaves, toca abrir un cofrecito, a ver. Ah, puedo abrir 3 cofrecitos, qué bien. Oh, ahí está, junté algo de... Junté algo de gemitas, ya tenemos 300. Esos sí se ocupan un montonazo para poder desbloquear algo, pero bueno. Ahí va ese compa. Se pone a mirar para acá. Tráscale, pétalo. Vámonos. Nos metemos por aquí. Vamos hacia acá. Salimos. A ver hacia dónde se va este compa que no sé. Bueno, ahí lo podemos petar. ¿Y la llave? En este nivel creo que no había llave o no estoy seguro. O una de esas sí sí había y no la recolecté. F porque ya me pasé el nivel y ya no te puedes regresar. Bueno, ni modo. Vamos a petar a este compa que aquí se nos puso de papita. Aquí se nos puso de papita este camarada. Ah, mira, ya tenemos la llavecita para abrir aquí la puerta. Uy, ahí está el otro compa. No, me vio. Si te ven, pues ya petaste. F. Vamos a intentar de nuevo. Nivel 5. Vamos, 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 vamos. De una vez, de una vez, de una vez. De una vez por acá, por acá. De una vez, de una vez, de una vez. Tras. Dale, vámonos. Abrimos la puerta. Vamos a rodear por acá. Ya no me han dado llaves, amigos. Cosa muy curiosa, pero ya no me han dado llavecitas. No. Ah, caray, queda uno. ¿Dónde estará? ¿Dónde está ese que queda? Ah, está por acá hay otra puerta. Ah, no puedo entrar. Según me dice que me queda uno. Pero ya no veo a nadie. ¿Seré yo? ¿Yo mismo o qué? F lo voy a tener que reiniciar. A ver, reiniciar. Me decía que tenía 3 por calaquear. Pero si yo nomás veo a 2. Mira, me dice que hay 3. ¿Cómo va a haber 3 si yo nomás veo a 2? ¿Se habrá buggeado o algo así? Mira, ese es el primero. Ajá, ese todo bien. Y aquí está el segundo. Pero nada más a esos dos veo. ¿Dónde está el tercero que no lo veo? Pues bueno, amigos. F, yo creo que se debe haber buggeado. Tendría que reiniciar el juego. Pero por aquí voy a dejar el gameplay. Si les gustó el videojuego, pues ya saben. Dejen su like. Y aquí abajo en la descripción lo encuentran. Y si no les gustó, pues... ¡Ánimo! Chido, igual la vimos. Bye.